redes sociales mi nombre es fara habla de metos de mir de fara de metos de mir sacudió las redes sociales con su valiente pose se hicieron comentarios de tahir estaría encantado si lo viera bienvenidos a mi canal de youtube de bajar me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyara si te gustaran mis vídeos antes de ir al vídeo estoy esperando tus comentarios amigos como saben la famosa actriz de metos de mir que juega en la serie de televisión a din fara continúa destacando tanto con su actuación como con sus publicaciones en las redes sociales el famoso nombre encantó a sus seguidores esta vez con su pose cortada en el vientre de metos de mir quien participó en la serie de televisión a din fara con en in a curek continúa destacando con sus publicaciones en las redes sociales os de mir quien interpretó a una mujer iraní llamada fara en la serie fue admirada por las escenas que interpretó con su pareja en in a curek anteriormente había actuado en muchas producciones diferentes como early bird between the world and me strawberry es me os de mir también se ha hecho un nombre con sus ardientes escenas en la serie de televisión between the world and me nacido en cocaeli el 26 de febrero de 1992 como el menor de una familia de tres hijos su abuela sabe que os de mir es un inmigrante búlgaro interpretó el personaje de alia en la serie de televisión kurt se it besura y el personaje de demet en la película tutsu susu luego de interpretar el personaje de aileen en la serie de televisión titulada i will give you a secret que se transmitió el zorro ozdemir strawberry kokusu no 309 early bird your destiny es la casa en la que naciste apareció en series de televisión como between the world and me la famosa actriz que ganó elogios con su papel y emotivas escenas en la serie de televisión adim fara sacudió las redes sociales con su nueva pose con una barriga escotada por otro lado la muy esperada y ambiciosa serie del canal turco fox adim fara recibió una calificación aprobatoria de la audiencia el día de la transmisión con su cuarto episodio aquí están los detalles adim fara que sucedió en la parte 4 cuando tahir aprieta el gatillo en lugar de fara provoca un problema muy nuevo entre haga y tahir ha terminado el parentesco ha comenzado la animosidad haga hará que tahir pague un alto precio por obedecer su orden fara no tiene a nadie más en quien confiar para sobrevivir excepto a tahir mientras tahir protege a fara y kerimsa ninguno de ellos sabe que kerimsa le ha dicho todo a memet cuando fara se entera de que memet está hablando con kerimsa le advierte que se mantenga alejado de su hijo mientras tanto memet le contará a fara el pasado de tahir en quien confía comprueba si le pedirá que tome la decisión correcta por sí mismo step fara está en el canal turco fox con su quinto episodio el miércoles 29 de marzo a las 20,00 horas llegamos al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final quédense con salud y amor nos vemos en el próximo vídeo adiós